Música Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, que por decías río, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile, lady, haga, yo soy al mando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Mami, 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 yo DJ R&B Flavor, dale Mira mami, yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentado Y lo mío, yo soy el dueño Sobídate, espírate y dígate Ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes parada Ay mi madre, aprendo una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga Yo soy Armando formando escándalos I'm a Lady Gaga No, 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 no Trae tu amita Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale cosas ricas Mami, mami, mami Mira que tú estás rica